Combativos, un colectivo cultural que busca la integración de las personas en el sur de Quito. Pero, ¿cómo va el combate? El colectivo cultural Combativos nace bajo la iniciativa de un grupo de jóvenes que en el 2010, en los barrios de Chillogario, al sur de Quito, inician con el trabajo exclusivo del teatro en barrios y colegios. Pero a medida que pasa el tiempo y con la inclusión de varios jóvenes, se han involucrado en una diversidad de actividades relacionadas al arte popular. Las artes escénicas, procesos de educación popular, investigación, intervenciones artísticas, audiovisuales, hip hop, skate, danza, entre otras. Trabajamos más en el sur de Quito, en barrios, en mercados. Un poquito de autoidentidad. Nosotros trabajamos en el mercado con autoidentidad. De que los chicos del mercado se sientan identificados. Sé que ser del mercado es ser popular, es ser bacano. De que no sea el típico, ah, juepucha, yo soy del mercado, o él es del mercado, él es mal de esto porque él es del mercado. Entonces, no. Sino ser del mercado es ser popular, ser bacano. Entonces, los talleres son en el mercado. Dentro del mercado nosotros trabajamos en el mercado las cuadras. Entonces, los talleres van brindados para ellos y también para barrios y barrios periféricos de Chillogallo. Los principios que mueven sus ideas son la autogestión, transgresión y descolonización del pensamiento. Hoy en día, cuentan con 67 chicos de todas las edades. Este colectivo se ha apoyado en una infinidad de lugares a nivel nacional, como barrios, colegios, comunidades, espacios públicos y centros culturales. Sin embargo, lo que buscan es fortalecer procesos dentro de las periferias urbanas. Es por eso que en la actualidad actúan en colegios de la zona quitumbe, el mercado popular de Chillogallo y varios barrios del sector, trabajando en proyectos de prevención de abuso sexual infantil, prevención de embarazos no planificados, antidrogas, identidad y resignificación en el espacio público. El Grupo Cultural Combativos cree en las disciplinas del arte como herramienta de transformación social. Todos y todas deben mantener el compromiso de ser protagonistas de las luchas cotidianas que conlleva decisiones autónomas. Es por eso que su trabajo está enfocado en la autodeterminación del ser, visibilización endógena y formación crítica de las bases populares, influyendo en las nuevas generaciones. Cuentan con varios talleres que se mantienen. Talleres Guaira Yacta. Paul Chicaiza, uno de los fundadores, cuenta que Guaira Yacta significa, Guaira significa aire, Yacta significa tierra, entonces antes Chillogallo era conocido como tierra de viento, entonces por eso nosotros tomamos la identidad del teatro de Guaira Yacta. Este proceso inició en el 2012 junto con los niños y niñas de varios barrios del sur de Quito, bajo la metodología de la educación popular, reforzando la idea de autodeterminación, por medio de herramientas pedagógicas como el juego, música, narraciones, ejercicios y teatro. En la actualidad están ya en la cuarta edición anual con cuatro espacios intervenidos. Caravana del Chasquien Bus. Es un proyecto de vinculación y acción social, iniciado en el 2014 junto con jóvenes artistas gestionando la oportunidad de visitar varios lugares del país en un solo viaje, llevando música, teatro, danza, juegos populares y donaciones receptadas durante todo el año. El Chasquien Bus nace así, nace de llevar un mensaje, un mensaje de que no son solo ellos sino hay jóvenes que también ven por ellos, llevamos salud, les hacemos chequeos médicos, que por un momento ellos se distraigan de sus trabajos diarios, de la vaca, del chancho, se distraigan un rato y vean lo que es realmente un poco de lo que los jóvenes hacemos ahora. Muchos jóvenes están en drogas, alcohol, pero nosotros tratamos de hacer una transformación a ellos. Es importante conocer que el Chasqui fue el mensajero de la época precolonial y con esa idea se intervienen especialmente comunidades rurales. En la actualidad está ya en su segunda edición, con un grupo de apoyo de 20 artistas y colaboradores. Cuenta también con Olimpiadas de Juegos Populares. Este es un plan de intervención en el espacio público, trayendo a la cotidianidad urbana los viejos juegos populares ya casi olvidados por las nuevas generaciones. Su intención es generar conciencia sobre el sedentarismo al que son sujetas las nuevas generaciones por el abuso de la tecnología. Brindar una oportunidad que por medio del cuerpo y el movimiento se conecte con las experiencias de las generaciones pasadas es lo que buscan las Olimpiadas de Juegos Populares. Al momento, este proyecto está en su quinta edición, interviniendo los espacios abiertos. Teatro para espacios abiertos Son presentaciones, talleres e intervenciones itinerantes de teatro popular para espacios abiertos, bajo las técnicas del teatro oprimido, retomando temáticas sociales. El colectivo ha visitado varios espacios y escenarios del país, llegando a superar las 500 presentaciones. Su trabajo se ha enfocado en colegios, escuelas, barrios y comunidades. En la actualidad, el grupo de teatro combativos lleva cinco años de trayectoria continua, siendo el pilar fundamental del colectivo cultural. Zancos y arte cirquense Este proyecto cuenta con presentaciones, talleres e intervenciones itinerantes de arte cirquense, especializado en murgas y animación. Cuentan con capacitación continua para todo grupo interesado e incluye la fabricación de zancos y vestuario. En la actualidad, existe un emergente grupo de zanqueros aprendices que apoya a las actividades del colectivo. Combate o muere, street art La intervención silenciosa que legítimamente hace el arte urbano los hace los partícipes de su evolución en las calles. Grafitis, adhesivos y demás son parte de nuestros aportes para el otro imaginario urbano que combate a la publicidad capitalista, señalan los combativos. Danza andina Este proyecto cuenta con repasos continuos, fortalecimiento de la memoria histórica a través del cuerpo por medio de esta danza, presentaciones en carnavales, pregones y concursos con alrededor de 25 jóvenes especializados en el manejo coreográfico de las danzas andinas. Además, tienen muchos más proyectos y es así que si desea unirse a este colectivo de combate y alegría, puede buscarlos en Facebook como colectivo ATD Combativo. Si en la casa te dicen, oye, tú no sirves para nada, te tratan mal en el colegio, en la escuela, pero vienes al colectivo, sabes que tú sirves para algo, tú eres una persona capaz y para hacer algo en este mundo. Aceptan personas de todas las edades. Para Radio Casa de la Cultura, Fernanda Báez. Aceptan personas de todas las edades.